¿Y quién dijo que en el cielo no bailan marinera, si con la música peruana y la charly band, hasta San Pedro Armajarana? Con mucho amor Para la señora Gisela Coñantes Niño y sus hijos Charlie, Luis y Stephanie, los seres más preciados del maestro Charlie. ¡Con beso! ¡Con beso! ¡Con beso!